Otra Baina Ay, yo me enamoré de una linda muchacha Ay, yo me enamoré de una linda muchacha Pero esa muchachita me sale una tijerasa Pero esa muchachita me sale una tijerasa Y yo que me pensaba casarme con mi nena Y yo que me pensaba casarme con mi nena Pero esa muchacha nadie puede con ella Pero esa muchacha nadie puede con ella Suéltala, 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 no rejala Suéltala, 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 suéltala Suéltala, 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 no rejala Suéltala, 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 porque son otra Eso a mí me dolió, me la paso llorando Eso a mí me dolió, me la paso llorando Era que esa muchacha estaba relajando Era que esa muchacha estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Porque sé que contigo ya no vale la pena Porque sé que contigo ya no vale la pena Suéltala, 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 mejor déjala Sí, mami, sí, suéltala, porque eso no está Suéltala, suéltala, mejor déjala Suéltala, 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 porque eso no está Yo papeleta Nadie tiene que... ¡Sí! Suéltala, esa vaina ¡Ja! ¡Ja! ¡Muero en oro! Eso no lo inventé yo Eso a mí me dolió, me la paso llorando Eso a mí me dolió, me la paso llorando Era que esa muchacha me estaba relajando Era que esa muchacha me estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Porque sé que contigo ya no vale la pena Porque sé que contigo ya no vale la pena Suéltala, suéltala, no lo dejala Suéltala, suéltala, no lo dejala Suéltala, suéltala, suéltala Porque solo está Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo Mira como estoy llorando, mira como estoy muriendo Suéltala, 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 me lo regala Suéltala, suéltala, me lo regala Suéltala, 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 me lo regala Diego Rodríguez A duda esta vaina Nadie está conmigo ¡Suscríbete al canal!